Magnavon presenta una formulación patentada como solución acuosa que contiene sulfato de cobre pentahidratado. El cobre en esta solución está compuesto por iones cargados positivamente, lo que le permite adherirse y penetrar con facilidad a las hojas sin causar ningún daño. Una simple prueba lo demuestra. Cuando introducimos un clavo galvanizado en la solución de Magnavon, se desencadena un proceso intrigante. El cobre cargado positivamente forma una capa delgada de cobre sobre la superficie del clavo. Este fenómeno visualmente llamativo ilustra lo efectivo que es Magnavon al adherirse a la superficie del cultivo. Magnavon, la solución azul.